La vida de los ultraortodoxos va unida a la religión. Su vocación es rezar y estudiar la Torá. Muchos traen sus libros sagrados a esta protesta. En los carteles dicen que prefieren morir antes que abandonar sus tradiciones. Las mismas que les han librado hasta ahora de servir en las Fuerzas Armadas israelíes. Todos los demás hombres judíos israelíes sirven al menos 32 meses y las mujeres 24. La mayoría piensa que los ultraortodoxos deberían hacer lo mismo. Pero estos hombres, que se autodenominan haredíes o judíos devotos, ni siquiera se consideran israelíes. Aquí nadie va al ejército. Prefieren ir a la cárcel que al ejército. ¿Está en contra de la guerra en Gaza? Ese no es el tema aquí. ¿No tiene opinión sobre esto? Esa no es la cuestión. Llevan años queriendo convertirnos en israelíes. Ven que los jaredíes y los judíos devotos son cada vez más y quieren que seamos como ellos. Y nosotros queremos vivir nuestra vida como hemos vivido durante cientos de años y no vamos a ir al ejército. Los judíos jaredíes consideran que Israel es un país laico que, según ellos, viola la Torah y, por tanto, no tiene autoridad sobre ellos. Los judíos no pueden entrar en Israel, crear un Estado hasta que venga el Mesías, al que estamos esperando. Eso es lo que ellos hicieron hace 80 años. Y ahora estamos atrapados en eso y todos los problemas que eso conlleva. La protesta comienza con oraciones, pero pronto los jóvenes marchan hacia la cercana oficina de reclutamiento militar. Se produce un enfrentamiento bastante dispar. La marcha ultraortodoxa no es pacífica. La situación se está calentando aquí en la protesta frente al cuartel general de reclutamiento. Aunque empezó como una manifestación pacífica, los jóvenes, sobre todo, quieren mostrar su enfado por la posibilidad de que los recluten y tengan que alistarse para luchar en Gaza. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, se apoya en partidos ultraortodoxos para mantener unida su coalición de gobierno. Los partidos de la oposición, como Yesh Atid, dicen que no deberían seguir recibiendo un trato especial. La comunidad ultraortodoxa solo representa el 13% de la población israelí a combatir. Un soldado reacio no siempre es un buen soldado. ¿Cree que realmente responde al interés nacional de Israel alistarlos en el ejército? Claro, ahora que estamos en guerra, la situación es muy compleja. Esta semana hemos visto lo que ha pasado con Irán. Necesitamos más soldados. No es algo que vendría bien solo. Es una necesidad. Necesitamos gente que sirva en el ejército. Es lo correcto y lo moral. Así que estoy segura de que si nos sentamos a hablar, podemos llegar a algún tipo de entendimiento sobre cómo alistar a estas personas, porque es importante y es parte de ser israelí. A pesar del conflicto regional a su alrededor, la vida aquí, en el barrio ultraortodoxo de Jerusalén, parece transcurrir sin alteraciones, y ellos están decididos a que siga siendo así. Esta semana está aquí. Yo ya estoy en contrajo. ¿Te mande? ¿Te mandes? ¿Te mandes? state соender las警 minimums. ¿Te mando una casa? ¿